Hola Junior B, ¿cómo estás hoy? Bueno, hoy es domingo, el 31 de agosto y vamos a trabajar con las cut-out pages Hoy seguimos trabajando con las cut-out pages Las partes, muy bien, las páginas que están en la parte de atrás del classbook Muy bien 81, vamos a trabajar la unidad, contenido de la unidad 5 Can, affirmative, negative and interrogative And Unit 6, vamos a trabajar, do you like, affirmative, negative, interrogative Yes? Otra cosa, hasta hoy tiene que estar hecho el Activity Book Las páginas 73 y 74 Terminadas, ¿ok? Is it clear? Y de tarea de hoy va a haber la páginas 75 y 76 del Activity Book Y lo otro, me vas a tener que mandar todos estos trabajitos que hicimos las otras semanas ¿Te acordás? Todos los trabajitos de las cut-out pages Desde el principio me vas a tener que mandar todas las hojas Todas las hojas en un mismo PDF Como me manda siempre el Activity Book Me vas a mandar las páginas que trabajamos las semanas anteriores Las 73, las 75, las 77 y las 79 ¿Yes? Ok Acordate que le poníamos las pages ¿Sí? Estos trabajitos Ok 75 73 ¿Yes? Ok 79 Y es todos los trabajitos que hicimos Porque ahora la 79, la 77 Porque ahora es mi turno corregirlos Está fotos PDF Todas las fotos en un solo archivo PDF Muy bien Me encanta porque ya saben Todos me mandan con un nombrecito Muy prolijo, ¿eh? Muy prolijo Cada uno sabe a quién les digo Cómo les digo siempre ¿Sí? Ok Y los que no ponen nombre Que pongan por favor nombre ¿Sí? Recuerden que no me tienen que mandar imagen Porque yo no puedo corregir la imagen Porque nosotros trabajamos con este programa Que nos da todas las tools Las herramientas para hacerte círculos Para ponerte tick Para ponerte cruz Para ponerte una rayita ¿Sí? Para ponerte corazones, estrellas Para calificar Y para seguir haciendo nuestra corrección Como hacíamos con el bolígrafo ¿Sí? A mano ¿Sí? Ok Bueno Pay attention Pay attention Pay attention Pay attention Con las páginas que vamos a trabajar hoy Van a ser con las siguientes Atención, atención, atención Vamos a trabajar con la esta La ochenta y uno Y con la ochenta y tres ¿Sí? Ok Pay attention Wait a minute No, 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 no Y ya está. Ok, good, 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 thank you por esperarme, que necesitamos otras copias. Entonces, ¿qué necesitamos? Glue, scissors y papeles de colores o blancos, el que tengas en casa, ¿sí? Ok, good, good, good. La copia no, porque vos, la teacher saca, porque yo no tengo que cortar el libro, ¿se entiende? Bueno, nadie corta nada, nadie hace nada ahora. Ahora solo me dedico a mirar lo que la teacher practica. Practica, acuérdate que siempre en las cartas of pages vamos a trabajar primero la forma oral, después la forma escrita. Porque practicamos todo, oral and written. Oral and written. Yes, ok. Good, 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 good. Esto borro porque ya está sacado. Bien. Ok, así no nos molesta. All right. Good. Well, can you tell me the verbs they are? Decime los verbos que podemos encontrar y a ver si no sabemos esos verbos. Yes, ok. There we are. Good, 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 good. Ahí está. Good. Well, so we have... Plum, 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 plum. Good. So, good. Ride. Ride. Bike. Bike. By bike. Ride a course. Ride a course. Perdón. Ride a bike. Ride the bike. Cornazo no me cerraba. All right. Ride a bike. Ride a course. Yes, ok. Swim. Muy bien. Dictamen desde casa. Swim. Dance. Yes, dance. Sing. Run. Climb. Pongo acá, vos pones abajo. Climb a tree. What's that? Walk. This is walk. Walk. And jump. Yes, ok. Are you ready? So, now we are going to repeat. Ready. Steady. And go. Fight. Ride a bike. Ride a course. Swim. Dance. Sail. Run. Climb a tree. Walk. Jump. Ok. Is it clear? Right. So, pay attention now. Vamos a hacer así. Le ponemos un más, menos y un signo de pregunta. Más, menos signo, ok. Más, menos, signo. No vamos a poner más, menos. Vamos a poner tick, que están acostumbrados ustedes. Cross, signo. Tick, cross, signo. Question mark. Tick, cross, question mark. Is it clear? ¿Por qué? Porque vamos a practicar afirmative, negative and interrogative. Is it clear? Right. So, I can't. Acordate, yo puedo. Muy bien. I can't. Y el verbo que corresponda, en este caso, ride a bike. Para decir, yo puedo. I can't. Yes. I can't. Desde el fondo sale ese sonido. I can't ride a horse. Y una question. Can you swim? Can you swim? Yes, I can't. O no, I can't. Vamos a hacer una con yes, otra con no. Una con yes, otra con no. Is it clear? Right. Ok. So, we have, I can ride. Yo puedo. I can't. Más el verbo. Y la pregunta, can you? Yes, I can't. No, I can't. Is it clear? Right. Ready. Ready. Go. I can ride a bike. I can't. Ride a horse. Can you swim? Yes, I can't. No, I can't. I can dance. Acuérdate, después del sonido te toca repetir a voz. I can't sing. Can you run? Yes, I can't. No, I can't. I can climb a tree. I can't walk. Can you jump? Yes, I can't. No, I can't. Yes? Is it clear? Eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos, por eso, quédate, lo ponete, lo pausa, ¿sí? Vos tenés que pausar después, ¿sí? Y vas a hacer la actividad. ¿Está claro? Yes? Yes, okay. I can ride a bike. Yes, I can dance. I can climb a tree. I can't ride a horse. I can't sing. I can't walk. Can you swim? Yes, I can. Can you run? No, I can't. Can you jump? Yes, I can. Dice Clea, right. Eso quedó aparte. Vámonos a las comidas ahora. Sorry. Pam, 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 pam. ¿Qué vamos a practicar en las comidas? Vamos a practicar la unit six. Yes, unit six. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos volviendo a practicar todas las comiditas. Yes, okay. Yes, can she, can she vamos a hacer, ¿eh? Okay. Is it clear? Right. Tuk. Tuk. Wait a minute. Right, right, right. Wait, que la tichera son las notitas aquí. Okay. Good, good, good. Wait, wait, wait. I'm checking something. Wait. Right. So, pay attention now. We've got the food there. Is it clear? Well, tell me the food. ¿Se ve ahí? Voy a o te go. Yes. We'll turn off the light. Good. So, we've got here soup. Soup. Pizza. Chicken. Díktamele en casa, please, tell me. Chicken. Fish. Spaghetti. Spaghetti. Ojo cuando creo spaghetti, ¿eh? Bread. Bread. What's that? Salad. Salad. Beans. 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 And carrots. Yes. ¿Y qué voy a hacer? Primero pongo nombre. Yes. Are you ready? Repetition. Soup. Fish. Salad. Pizza. Spaghetti. Beans. Chicken. Bread. Carrots. First of all. Arriba le pongo un miembro de la familia. That. Mom. Sister. Brother. Mom. Sister. Grandfather. Grandmother. Aunt. Uncle. Entonces, cada cuadradito tiene que tener una comida y una persona. Yes. Un miembro de la familia. ¿Ok? Are you ready? Para hacer lo siguiente. Vamos a poner. Tick. Cross. Question. Tick. Cross. Question. Tick. Cross. Question. That. Likes. Que no me tengo que olvidar la S porque estamos hablando de no de I like, sino de that. Mom. ¿Sí? Que es él o ella. Él o ella. El verbo, cuando tenemos él o ella, lleva S. ¿Sí? Eso es lo que vamos a recordar de la unidad 6. That likes. Sue. That. Mom. Mom. Doesn't like. Doesn't like. Y ponemos el doesn't like. ¿Qué cosa? Pizza. Pizza. Y no lleva es el verbo porque está dasen y el like para sin ese. Pay attention. Question. Das. Das. My man ponemos aquí. My. Das. Yo. ¿A quién me toca ahora? Sister. Like. Tampoco lleva ese porque está el das. ¿Qué comida teníamos? Chicken. Y vamos a responder una sí, otra no. Yes. Yes. She. Does. O. No. She. Doesn't. Is it clear? Right. Okay. Are you ready? Are you ready? Okay. So. My dad likes soup. My mom doesn't like pizza. My. Does your sister like chicken? Yes. She does. Are you ready? Repetí en casa. Yes. Okay. My sister likes fish. My mom doesn't like spaghetti. Does your brother like bread? No. He doesn't. My grandma likes salad. My aunt doesn't like beans. Does your uncle like carrots? Yes. He does. Yes. Okay. Is it clear? Okay. Acordate. Aunt, tía, uncle, tío. Is it clear? Bueno. Con este ejemplo te tenés que guiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te van a hacer cuando escribo la oración afirmativa? Voy a agregar la S. Cuando digo a él o a ella le gusta. Cuando voy a negar para decir no le gusta, para decir no le gusta, voy a poner doesn't like. Esto ya lo sabes, pero estamos revisando. Y cuando voy a preguntar does your sister like, acuérdate que en la frase para decir no le gusta, like nos lleva a S. Y en la pregunta tampoco lleva a S. ¿Sí? Está en like. Estamos hablando. Okay. Bueno. Vamos a la obra. Catch up pages. Where do we are? Okay. Bueno. This is done. Vamos a correr un poquitito esto. De aquí. Pam, 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 pam. Ay. Ups. La teacher tiene mucha fuerza. Good, good, good. Ponemos en orden aquí la mesa de la teacher. Good. Bueno. Esto tampoco no nos interesa. Acordate de que estas páginas que estamos trabajando son las cut out pages. Well done. Hoy trabajamos con la 81 y la 83. Trabajamos con tenidos de la unidad 5 y 6. Chuch, 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 chuch. ¿Está? ¿Ok? ¿Qué va a haber de tarea? ¿Qué va a haber de tarea? Pram, 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 pram. Pram, 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 pram. Para que ya la teacher te lo muestra. Pam, pam, pam. Vamos a hacer... La página 75. Buscamos verbos y hacemos una pregunta. Can you? Yes, I can't. No, I can't. Adivinanzas. I've got four legs. I can't run. ¿Quién tiene cuatro patas y no puede correr? Tintín. A table. Much. ¿Bien? Y en la última te toca... I've got... I haven't got wings, but I can't fly. O I can't fly. Vas a completar ahí. Y después, la 76. ¿Sí? Fine and right. Cada comida tiene asignada una letra. El fish es la S. O sea, que este mensaje comienza con la S. La onion es la H. Sigue una H. Y la strawberry es una E. Se ha formado la palabra she. Y ahí vas a descubrir el mensaje secreto. Y después completamos con las palabritas que tenemos en el one, spaghetti. En el two, onions. Y así. Y a ver qué es lo que no le gusta. Qué palabra secreta se arma. Que va a ser toda la palabrita que está en blue. ¿Ok? ¿This is clear? Well, let's go to the cut-up pages. ¿Ok? Cut-up pages. There we are. Pam, 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 pam. Ok. Hoja blanca. Scissors. Primera cosa que pongo en la hoja blanca. The date. Muy bien. Today is Monday. Bye, bye, logos. Y la clase que viene ya vamos a estar diciendo. Hello, September. Página. ¿Qué página estamos trabajando? Vamos a empezar con la página. ¿Sí? A 81, unit 5. Que estamos repasando la unit 5. ¿Qué gramática estamos trabajando? He or she can't, 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 he or she, pa, 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 yes, he or she can't, no, he or she can't. ¿Ok? Entonces, primero, fecha. ¿Qué página trabajamos? Page 81. Practicamos la unidad 5. El Monday, 31st of August. ¿Qué vamos a practicar? He or she can't, 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 she or he, pa, 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 yes, he or she can't, no, he or she can't. Ahora sí, lo primero antes de cortar, poner los verbos. Yes, porque va a ser mi ayuda a memoria. ¿Ok? Good, good, good. Tengo, um, write, 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 of course. Vos podés rebobinar el vídeo y podés ver otra vez cuando yo anoto todos los verbos en el hipotético caso de que no te acuerdes algún verb. Bueno, dance, walk, climb a tree. Voy a poner algunos, ¿sí? Siempre, después de poner todos los verbos, run, sing, voy a poner tick, cross, question. Tick, cross, question. Pero primero le escribo todos los verbitos a cada cuadradito. Después, otra vez. Tick, cross, question. Tick, cross, question. Porque eso es lo que me va a indicar si voy a escribir una afirmativa negativa o interrogativa. Y va, ¿bienes? Ok. Cut out page, cortobordes. Cortobordes. Bye, bye. Esto lo podés hacer solo, ¿eh? No tiene que estar mamá, tío o la abuela al lado, ¿eh? No, 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 no. ¿Bienes? Ok. Sola o solo. Good, good, good. Mira. One, two, te quedan tres. Y ahora sí. One, two. One, two. Bien con técnica, ¿eh? One, two. Lo importante, ¿eh? The most important thing is... Voy a borrar un poco mi pizarra porque así no te desconcentras. Este me quede de la siguiente manera. Mira. Voy a contar todas las que tienen question mark, las que tienen signo de pregunta, ¿está? Todas juntas. Todas las cruces juntas. Técnica, por favor. Cruces juntas. Y todas las que tienen tic. ¿Vos ya sabés lo que es un tic y una cruz? ¿Bienes? ¿Ok? Bueno. Tengo todas. Atendé. Tengo el toquito de cruces, tic, cross y question. Y voy a ir sacando una por una. A ver. Voy a armar. Solo goma aquí. No en todo el paper. Voy a pegar que se pueda levantar. ¿Bienes? Agarro otra negative. Otra con cruz. Y ahora necesito una question. Bien. Sigo. Tic. Dejo espacio en el medio para escribir. Tic. Cross. Y otra con un question mark. Dejo espacio para escribir. Y la última tanda de tic, cross y question mark. Tic. Question mark. Y cross. ¿Queda claro o no? Toda esta clase está siendo guiada. Quiere decir que tenéis que hacer conmigo. Ahora sí estoy listo para escribir una frase. Voy a hacer el ejemplo yo. ¿Le queda claro? ¿Vale? Entonces, voy a poner, él puede escalar. He can't climb, según tu orden, ¿eh? A tree. Yo tengo a. She can't, can't, su brazo can't, ride a horse. Y voy a hacer la pregunta. Can he, can't, he swim? Yes. Haceme una con yes, otra con no. Yes. He can't. Estamos hablando de él o ella. Mirá, qué copado queda. ¿Ves que se pueden levantar todas? Yes. Entonces, tengo mi dibujito. Ayuda memoria. He can't climb a tree. Tiene una cruz. Cross. She can't ride a horse. Swim. Tiene una question mark. Ahora, ¿qué tiene que ser? Afirmativa, negativa, interrogativa. Can he swim? Yes, he can't. Voy a hacer la otra línea. ¿Te parece? ¿Vale? She can dance. She can dance. He can't. He can't. He can't sing. Ojo al apóstrofe. Can she run. Y así me vas a terminar todas vos. ¿Ok? No. No. She can't. Voy a poner acá. Vamos a hacer una que sí, otra que no. Una que sí, otra que no. Yes. Mirá. She can't dance. He can't sing. Can't she run. No, she can't. A vos no te va a quedar a lo mejor igual que a mí, porque depende de dónde pusiste tick, cross, tick, cross y cómo te quedaron. Después cuando decimos el montoncito, el toquito de afirma, ching, nega, ching, terror, ching. Listo. Esto está terminado. Pone el nombre del alumno. Si cada uno pone su nombre, le hacemos un tal y cada uno guarda en su carpeta. Vamos a like ahora, ¿eh? ¿Ok? Primera cosa que hacemos. Hoja blanca o de color. ¿Qué página estamos trabajando? La página 83. Page 83. ¿Y qué gramática vamos a repasar? La unidad 6. Unit 6. ¿Qué estamos practicando aquí? He, he or she, likes. He or she doesn't like. Tal cosa. Does he or she like. Like, bla, 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 bla. Entonces tenemos tick, cross, question. Yes, he or she, does. No, he or she doesn't. Ojo cuando escribo dasent, ¿eh? Y das. Yes. Good. Ahora sí escribo acordate. Aquí voy a escribir la comida, soup. Y aquí voy a escribir, dat. Entonces, una comida, un personaje de la familia. Pizza, sister. Ah, bread, aunt. Fish, uncle. ¿Is it clear? Y así todas. Una vez que está. Bordes, bordes. Bordes. Das bin, basura. Todo tiene una técnica, ¿eh? Acostúmbrate a trabajar con técnica. Pongo. Tick, cross, tick. Tick, cross, tick. Tick, cross, tick. Acordate, mirá. Tick, free. Y me va a quedar tick, cross, tick. No las recorto tres ahora, mirá. Mirá qué magica que va a quedar. Solamente ahí. Y las tres me quedan aquí. Dejo espacio. Y las tres me quedan aquí. Espacio para escribir. Dejo espacio. Tick, cross, tick. No, tick, cross, question. Ahí está. Tick, cross, question. Tick, cross, question. Ah, y la teacher. ¿Sí? ¿Sí? Vuelvo a pegar. Y la teacher te escribe otros ejemplos. Mirá cómo quedan. Y no tenemos que hacer todo de cortar. Hay diferentes partes. Mirá, ¿ves cómo hice ahora? Tick, cross, question. Espacio. Tick, cross, question. No corté uno por uno. Lo dejé en tres. Porque tenemos que practicar alfismatía, negativa e interrogativa. ¿Sí? Tick, cross, question. Y ahora me escribo unos ejemplos. Dad, my dad, my dad likes. No te puedes olvidar esa S porque la estoy súper enfatizando. My sister doesn't like, doesn't like pizza. Marca con un resaltador la palabra. Y la pregunta, does your brother. Like chicken? Yes, he does. Yes, he does. ¿Ok? Y le voy a marcarte esto para que te quede re claro. ¿Sí? Sí. El orden, el mismo orden que tenemos aquí. ¿Sí? Mirá. ¿Ves qué te digo? Aquí las tres, no las corté. Puse tick, cross, question mark. Un miembro de la familia. Y la comida. Acá está chicken también, ¿eh? Pero yo hice alguna sí y alguna no, ¿sí? ¿Ok? My dad likes soup. My sister doesn't like pizza. ¿Sí? Does your brother like chicken? Porque quiero que me quede de guía para poder hacer en la otra. ¿Ok? Does your brother like chicken? Yes, he does. De la misma manera voy a hacer con estas. Abajo. Y de la misma manera voy a hacer con esta tanda. Mira cómo está marcada la S. Doesn't like. Does your brother like it. Así quiero que me mande, por favor. ¿Sí? ¿Y si es cría? Bueno, trabajito guardado. ¿Sí? Esto no me mande todavía. Solo los trabajos anteriores. ¿Ok? Bueno, bye bye. Bye bye, Junior B. See you next class. Do homework. Bye bye. Have a nice afternoon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.